Voy a comenzar este proyecto con una tapa de plástico y un trozo de cartón. Voy a poner cola dentro de la tapa de plástico y he recortado un trozo de cartón a la medida interior de la tapa. Lo pego y ya tengo preparada la base para empezar a hacer este preciosísimo trabajo. También he recortado un trozo de cartón que apoya justo en el marco exterior de la tapa y sobresale un centímetro. También lo voy a pegar utilizando cola block porque con la cola block me aseguro que no se despegue con el paso del tiempo. Aunque ahora vamos a hacer un trabajo sobre esta pieza y hará que dure un montón de tiempo. Si lo miramos por la parte de atrás nos tiene que sobresalir el marco de cartón un centímetro. Voy a separar dos trozos de papel de cocina y lo voy a hacer pedacitos muy pequeños. Esto nos va a servir para endurecer la pieza y hacer que no se despegue nunca. Voy a utilizar cola de carpintero. Primero pongo una capa de cola de carpintero y sobre esta capa voy a pegar trozos de papel y una vez he puesto los papeles sobre el papel vuelvo a poner de nuevo cola. Así voy a hacer una capa impermeable y muy duradera. La parte de atrás que es la parte de la tapa de plástico también la voy a cubrir con papel y en esta ocasión voy a utilizar un papel entero. Por supuesto he separado las dos capas, pego el papel y sobre el papel de nuevo vuelvo a colocar cola. Recorto el exceso de papel que tengo en el contorno porque lo que quiero es que en los laterales se vean los trocitos de papel pequeños porque eso luego le va a dar una textura muy interesante a toda la pieza. Vamos a poner papel en todos los sitios menos en la parte central del cartón. La parte del cartón es la parte buena digamos es la que va a estar mirando hacia nosotros donde vamos a hacer el trabajo más bonito y ese trozo no tenemos que cubrirlo con papel. En la parte central del cartón vamos a hacer una decoración y no quiero que se vea esa textura ondulada que tiene el cartón. Así que utilizo una cartulina que es justo la medida interna del cartón. Esta cartulina la voy a decorar con esta belleza un regalo que os hago que vais a poder descargar gratuitamente en mi web. Como veis tenéis el dibujo repetido en grande y en pequeño voy a utilizar el trozo grande. Primero lo recorto con las tijeras que por cierto este pajarito es este que pinté en uno de mis tutoriales en el canal de pintura. Lo he utilizado para hacer esta preciosa lámina, le he cambiado un poco el tono, le he puesto algunas flores detrás y lo que hago es recortarlo primero con las tijeras y después con los dedos quitarle el contorno para que el papel quede rasgado y se integre muchísimo mejor en el trabajo que vamos a realizar. Esto va a ir así y ahora lo que voy a hacer es pegarlo. Le voy a poner cola en la parte de atrás del papel, está impreso en una copistería en papel normal, en un folio normal y corriente. Lo pego y ahora voy a utilizar este stencil con un poco de pasta de relieve. Voy a utilizar este stencil porque tiene unas flores así tipo rositas y le queda de maravilla con el patrón del dibujo. Utilizo una espátula y voy a empezar a colocar un poco de pasta de relieve en el contorno exterior, menos pisando por supuesto ni el pajarito ni las flores. El fondo del papel no lo he hecho blanco del todo, tiene un ligero tonito muy suave, muy suave, pero tiene un tono un poco grisáceo. Así que ahora voy a integrar primero por supuesto voy a dejar que se que la pasta de relieve y voy a integrar el fondo del papel con el contorno exterior donde he puesto la pasta de stencil. Voy a utilizar estos dos colores, un gris que tiene un punto un poco verdoso y también un blanco. Primero voy a depositar blanco sobre la superficie donde he puesto la pasta de stencil y después voy a utilizar muy poca cantidad de gris sobre el blanco. O sea va a predominar el blanco y voy a ir dando golpecitos con la pintura para conseguir que me quede una pintura no demasiado pareja, sino que quede como a trocitos que vaya haciendo como manchas. Es importante que también entremos dentro de la zona donde están las flores y manchemos con el contorno del pincel ese espacio ya veis que estoy utilizando muy poca cantidad de pintura y sólo la puntita del pincel y ha quedado así de precioso pero la pasta de stencil se ha tapado con el color así que voy a utilizar una lija de grano muy fino de 220 y voy a pasar sólo única y exclusivamente sobre la superficie de la pasta hasta conseguir que salga el blanco de la pasta. Así va a quedar ya lo veréis espectacular. Con una brocha suave y limpia quito el exceso de polvo que ha producido la lija y ya lo tengo pero de momento todavía no lo voy a pegar porque voy a hacer un marco precioso sobre el cartón. Para ello voy a utilizar porcelana jovi y este molde que tiene forma de rosas y me va perfecto con lo que he utilizado antes con el stencil. Voy a pegar las piezas ya están secas y cuando la porcelana está seca os recomiendo utilizar cola block porque con la cola blanca la porcelana una vez está seca no se acaba de pegar bien. Esto es una cosa que he descubierto con el tiempo y que estoy encantada porque las piezas quedan ahí pegadas pero muy bien pegadas. He hecho cuatro piezas iguales una a la derecha izquierda en la parte superior e inferior y justo entre una pieza y otra me queda un espacio vacío así que tengo estas mini rositas que voy a utilizar para llenar esos pequeños espacios. Ya tengo las piezas de porcelana colocadas y ahora lo que voy a hacer es pintar toda la pieza menos la parte central del cartón con el mismo gris un poco verdoso que he utilizado antes para pintar el contorno del papel y ahora con un pincel de estarcir cargo de blanco y descargo prácticamente toda la pintura cuando el pincel casi no tiene pintura lo que hago es pasar por la superficie de la porcelana y en un plis plas en un momento se marcan los relieves queda súper bonito como estáis viendo también le voy a dar en el contorno lateral y un poco en la parte de atrás y ahora sí ya puedo pegar el papel en la parte central esto está quedando como estáis viendo que puedo decir es una pasada de bonito fijaros que el contorno el papel no llega justo hasta el filo y se nos ve ese trocito de cartón que vamos a hacer para taparlo pues voy a volver a utilizar porcelana jovi voy a hidratarme las manos muy bien y también voy a hidratar muy bien la porcelana con crema nivea y voy a teñir la porcelana porque si pongo la porcelana sin teñir y después la pinto corro el riesgo de manchar el papel y no quiero que eso pase para teñir la voy a utilizar el mismo gris verdoso que usted estado utilizando hasta ahora y le voy a añadir un poco de blanco para que baje la intensidad porque no quiero que quede tan oscuro lo mezclo muy muy bien y una vez lo tengo mezclado ya tengo la porcelana preparada para trabajar con ella voy a hacer un churro todo lo largo que necesite para cubrir esa parte interna de la pieza que estoy haciendo veréis que la porcelana no estaba teñida porque me olvidé de grabar pero lo he hecho con otro trozo de porcelana una vez he hecho el churro lo que hago es marcarlo y voy a utilizar pues en este caso lo que tengo un molde un molde solamente para que la porcelana no quede lisa completamente voy a poner cola en el contorno de la parte interior donde se nos voy a pegar ese trocito de cartón y ahí voy a pegar la porcelana os recomiendo dejar un trozo que sea más largo que el propio contorno después cortar con el cúter uno sobre otro y así nos encaja a la perfección a la medida pongo cola en el contorno que he cortado y uno un trozo con otro y ahora le voy a dar textura todavía un poco más a este trozo de porcelana con la parte de atrás de un pincel que tenga la parte redondita que no tengo una punta muy exagerada sino que sea una una cosa como muy suave primero le doy a la porcelana justo donde toca con la parte más exterior y una vez he hecho todo el contorno voy a hacer lo mismo en la parte que toca la porcelana con el papel y así le voy a dejar esto voy a dejar esto divino y va a tener una textura súper espectacular que va a formar parte se va a integrar con el resto del marco que he hecho para conseguir integrarlo con el resto del trabajo voy a utilizar un pincel muy suavecito con muy poca cantidad de pintura y elegido un pincel pequeño para ser muy precisa y no manchar nada más que lo que necesito manchar la porcelana cada vez me gusta más cómo está quedando esto es que queda tan precioso de verdad me encanta ahora voy a utilizar esta cinta que es una cinta decorativa con me la regaló realmente una seguidora del canal y me parece tan bonita y me va tan bien con lo que estoy haciendo que he decidido utilizarla primero voy a hacer un lazo utilizando un poco de hilo doy 20 vueltas alrededor de la parte central tiro del hilo y no hace falta ni siquiera hacer un nudo he cortado uno de los laterales para decorar la parte central del lazo lo pego con silicona caliente y ya tengo el lazo terminado este lacito lo voy a pegar con cola block para que aguante hay un montón de tiempo en la parte superior y central y el contorno del lazo de nuevo lo recortó y me va a servir para poner una tira en la parte de atrás y poder colgar esta preciosa pieza en el lugar de la casa que más me guste y bueno luego le pongo un trocito para fijarlo y fijaros qué preciosidad es que queda tan bonito y tan dulce y ahora voy a utilizar una lata que he pintado con el mismo color que estoy utilizando hasta ahora y voy a utilizar el pajarito pequeño podríamos ponerlo aquí en la parte delantera pero no yo he decidido que lo voy a poner en la parte de arriba en la tapa voy a utilizar el mismo stencil que he utilizado antes para hacer el relieve con la pasta pero en esta ocasión lo voy a utilizar con pintura y con el pincel de estarcir muy poca cantidad de pintura y le hago este precioso relieve de rosas con pintura blanca y ahora tomo la medida de la parte superior con un compás justo cojo la mitad de esa medida y voy a utilizar un trozo de corcho para hacer la tapa recortó esa medida y voy a recortar otro trozo un poco más pequeño que penetra entra dentro de la lata y así me va a servir de tope para que la tapa no se caiga lo pego con silicona caliente y ahora sobre la superficie le pongo cola blanca y le pego el papel del pajarito el pequeño recortó el contorno todo lo que sobra pero no a ras a ras del todo dejo como un milímetro más para que después el papel baje por el contorno y así no se vea bueno es un detalle que hago yo pero podéis hacerlo también cortado a ras voy a volver a utilizar otra vez la pintura mezcla de gris y blanco para darle ese tono al papel y que haga conjunto con la otra pieza y decoró el contorno con un poquito de esa cinta que he cortado sólo tengo que colocar la tapa y fijaros qué conjunto tan precioso da igual en qué parte de la casa lo coloque que esto es un espectáculo de bonito así que como estoy segura de que os ha gustado un montón no os olvidéis de dejarme vuestro like que a mí me ayuda un montón y de suscribiros al canal si no estáis suscritos y como siempre os digo sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial